Hay un cuadro de Goya que retrató una horrenda costumbre española, son dos campesinos españoles, seguro vecinos o conocidos, quizás alguna vez amigos, y van a dirimir alguna discrepancia a garrotazos. Ninguno puede escapar porque están enterrados hasta las rodillas y apenas un metro los separa a uno de otro, al menos uno de los dos tendrá que morir. Esta costumbre que convocaba a centenares de curiosos para el duelo, terminó anunciando lo que sucedería poco más de cien años después. En el siglo XX España venía de gobiernos que se movían entre monarquías y dictaduras corruptas e incapaces. Y un día, en un intento de ponerse a tono con los tiempos que corrían en el resto de Europa, los electores españoles se volcaron por un gobierno de tinte liberal. Aquello lastimaba profundamente a los sectores tradicionalistas aferrados a rancios privilegios de clérigos y monarquistas. Entonces estalló un golpe militar que enarboló conceptos atávicos como el de la raza española y la sagrada España católica. Alrededor de estas consignas se dividió el país de manera dolorosa e irreversible, y la iglesia española apoyó el golpe para recuperar privilegios que había venido perdiendo en gobiernos anteriores. Entonces, golpistas bajo el mando de Francisco Franco fueron apoyados por 40.000 soldados italianos e inclusive bombarderos alemanes e italianos. Terminó la guerra con el triunfo de los sectores más conservadores y recalcitrantes, pero aquellas heridas nunca cicatrizaron y años después hubo un acto de valentía que la historia no menciona. 26 sacerdotes vascos tomaron el obispado de Bilbao y exigieron a la iglesia manifestarse contra la tortura y las desapariciones, y exigieron fin a su silencio cómplice. Como resultado fueron encarcelados y algunos de ellos desaparecidos, y se originó una dura represión contra otros sacerdotes vascos. Años antes, durante la guerra, la represión contra los sacerdotes vascos había costado la vida a más de un millar por parte del gobierno franquista, que irónicamente contaba con todo el apoyo de la misma iglesia española. Esta protesta de los curas vascos que les costó la libertad y a algunos la vida, se presentó un día como hoy, 29 de julio de 1967, en plena dictadura franquista. Y es justo recordarlos porque su estatura valiente es un monumento y un recuerdo de todos aquellos que en el mundo se levantan contra las injusticias y la barbarie. Gracias. Gracias.